Tenemos un documento, o hay publicado un documento que dice que se desmonta las tres grandes mentiras de Sánchez sobre Diana, sobre Doña Ana y la ley del PP y Vox. ¿Cuáles son las tres grandes mentiras de Sánchez sobre este parque natural y la ley que ha sacado Vox y el Partido Popular? Pues las tres grandes mentiras son las tres premisas que van implícitas en la crítica al Partido Popular y Vox. Les dicen que lo que quieren es legalizar regadíos con aguas subterráneas en el Parque de Doñana y ni es verdad que se vaya a legalizar regadíos, porque entre otras cosas la Junta de Andalucía no tiene competencia para hacerlo, ni se habla de aguas subterráneas, porque se habla en todo caso de aguas superficiales, ni siquiera está relacionado directamente con el Parque Nacional de Doñana, porque estamos hablando de medidas que van dirigidas a municipios que están a 30 o 40 kilómetros del entorno protegido. Las mentiras se desmontan leyendo simplemente algo que está al alcance de todos los ciudadanos. Jesús, que es la proposición de ley presentada por Partido Popular y Vox en el Parlamento de Andalucía, cualquiera puede leerlo en el boletín oficial del Parlamento Andaluz, y se dará cuenta de que todo lo que está diciendo el Gobierno es mentira. Estamos asistiendo a una burda manipulación y a una polémica totalmente artificial, porque nada de lo que se está diciendo es lo que va a hacer el Gobierno andaluz conforme a lo que dicen los documentos. Porque, insisto, esto es muy fácil, ¿no? Uno dice una cosa, otro dice otra. ¿A quién creo? Pues no hay que creer ni a unos ni otros, hay que ir a lo que dicen los documentos, que al final es lo que importa. Y aquí, insisto, estamos asistiendo a una manipulación tremenda de una polémica que además viene muy de lejos y de una ley que además, curiosamente, cuenta con el respaldo de los alcaldes socialistas, ¿no? De la zona que el otro día en Libertad Digital publicábamos la fotografía de esos alcaldes con un cartel que decía justicia en una de las últimas manifestaciones, el 29 de marzo, a favor, precisamente, de esa norma de Partido Popular y Vox. Con lo cual, tan mala no será esa ley para que sus propios alcaldes la aprueben, ¿no? Porque en estos momentos, digamos, que la situación es muy crítica desde el punto de vista de las lluvias, que no haya agua. Además, todo esto aderezado con esta dictadura mediática, esta dictadura verde, que parece que tiene una sola intención, acabar con la agricultura y la ganadería en España, ¿no? Se demoniza a los agricultores de una manera tremenda, ¿no? Pero decías, bueno, es una situación muy dura, en este caso la del Parque Doñana. Bueno, hay que recordar que es que Juanma Moreno, si no me equivoco, tomó posesión en 2019. En Andalucía han gobernado los socialistas durante los últimos 40 años. Con lo cual, digo yo, que a la hora de hablar de responsabilidades tendrá mucho más el Partido Socialista que un partido que acaba de llegar, como quien dice, al poder, ¿no? Es más, se habla estos días de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que condenaba a España, pero al que condenaba, aunque esa sentencia llegó en 2021, era al Partido Socialista, a los gobiernos del Partido Socialista, a los que les afeaba no haber tenido en cuenta las extracciones ilegales en el entorno de Doñana. Yo a mí me gusta mucho explicar el origen de esta polémica porque creo que mucha gente todavía sigue sin entenderlo. Y creo que es fundamental para no dejarse manipular por el Gobierno en este sentido. Estamos hablando de una ley que lo que pretende es resolver una injusticia histórica. En el año 2014, la Junta de Andalucía decidió aprobar un plan especial de ordenación de la Corona Norte de Doñana, en la que terrenos que habían sido tradicionalmente considerados de cultivo de regadío, se les quitaba esa calificación. ¿Y por qué decimos que se les quitaba injustamente? Pues porque para hacerlo se utilizó una fotografía fija, una imagen de satélite fija del año 2004, esto también es importante, que, por ejemplo, claro, no tenía en cuenta circunstancias muy concretas. Por ejemplo, agricultores que habían dejado ese año su tierra en barbecho se consideraron como que no cultivaban. Agricultores que, como esa fotografía se tomó a final de verano, ya habían levantado sus plásticos y demás también. Con lo cual fue injusta esa retirada de la calificación. Y eso es así, es algo que han asumido tanto los agricultores como los alcaldes de la zona y por eso todas esas históricas manifestaciones que llegan hasta nuestros días. ¿Qué pasa? Llega Juanma Moreno y lo que dice es, oiga, vamos a resolver esta injusticia, vamos a devolverles la calificación de suelo regable. Lo que no quiere decir que automáticamente tengan derecho de agua. No. Nosotros lo que decimos es, esta gente se les quitó injustamente y, por tanto, les devolvemos la calificación. Siempre y cuando muestren pruebas y solo a estos agricultores, no a cualquiera que se quiera apuntar ahora. Ojo. Entonces, una vez que esto sea así, y además lo dice específicamente la ley del Partido Popular y Vox, como se puede comprobar, insisto, en ese documento, estas personas tendrán que ir a la autoridad competente, que es la Confederación Hidrográfica, a solicitar sus derechos de agua. Y será la Confederación Hidrográfica, en todo caso, y no la Junta de Andalucía, la que decida si se los concede. Pero es más, esa proposición de ley dice explícitamente, una y otra vez, que en caso de concederles esos derechos de agua, nunca serán de agua subterránea, que es la que causa daño al entorno de Doñana, sino de agua superficial. Y claro, mucha gente puede decir, pero ¿qué agua superficial si, como dice el Gobierno, se está prometiendo agua que no existe? Falso. Porque en esta zona de Andalucía, en esta zona de Huelva, es de las pocas de Andalucía donde sí hay excedentes hídricos. ¿Qué pasa? Que no se está aprovechando. ¿Y por qué no se está aprovechando? Pues porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho lo que prometió. Y lo que prometió en el año 2018 fueron 10 obras, concretamente, para hacer un trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la cuenca del Guadalquivir. Por tanto, sí hay agua superficial, que es la que dice Partido Popular y Vox que se podría utilizar, pero es el Gobierno de España el que no ha hecho los deberes para que se pueda utilizar. Insisto, de verdad, es muy importante leer los documentos y yo le pido a cualquier ciudadano que tenga duda que lo lea, que lea la proposición del Partido Popular y Vox porque no dice nada de lo que el Gobierno dice que dice. O que lo lea o que lea tus maravillosos artículos en Libertad Digital donde das una auténtica lección, una clase maestra de la situación que se está viviendo en Doña Ana. O que lo lea tus maravillosos artículos en Libertad Digital donde das una auténtica lección,